¿Qué es el nombre de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña? Hoy con nosotros la doctora Denise Núñez. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. También quiero introducir a Laura Veloz, quien es la directora de egresados de nuestra universidad, una persona joven, dinámica, que está haciendo un excelente trabajo en su departamento y que también corresponde participar con la doctora Denise Núñez en esta entrevista, más que nada humana, como es nuestra universidad. ¿Cómo inicia la doctora Denise Núñez ese interés por estudiar medicina? Oh, creo que desde pequeña siempre, cuando llevaban visitas a mi casa, viejitos o niños, siempre como que me gustaba cuidarlos, me gustaba atenderlos, le llevaba la comida, lo veía desnutridito. La familia mía era siempre muy unida y me llevaba siempre, íbamos a conocer familias lejanas. Y entonces, como que ahí sentí como que, o sea, me gusta como ayudar. Le nació la pasión. Por ayudar. Correcto. ¿Y desde un principio pensó en estudiar aquí en la UMP? Si supiera que cuando mis padres me trajeron aquí y estudié, aprendí el español mejor, mucho mejor en el Calasán, ya que estudié medicina. Fue la universidad cuando yo hice mi investigación, yo chequeé todo, vine también, y yo le decía a mis padres que era aquí donde yo quería estudiar y ellos me apoyaron, me apoyaron con la selección y ellos dijeron, sí, ellos vinieron también, hablamos. Fue muy amable desde el principio con la persona de admisión, cuando llamamos por teléfono, porque eso fue lo que hizo, una llamada a teléfono y que la persona fue muy amable y muy dulce, nos dio la información que necesitábamos, nos invitó a venir, cogió un examen, me acuerdo. Y la experiencia fue muy bonita. O sea que eso ayudó mucho a que tomáramos la decisión que fuera aquí. Hoy ha vuelto a recorrer aquí el campus. ¿Qué sentimientos les revuelven el corazón? ¿Qué le llega a su cabeza al hacer este recorrido? Fue una emoción grandísima, porque siempre, cuando venía con, que vine en este viaje con mi hija, para pasar tiempo juntas, y veníamos hablando de eso en el camino, de cómo fue mi vida aquí, de cómo fue mi universidad, y yo la tuve ella aquí, y lo primero que me llevaron fue a la biblioteca, y para mí fue muy emocionante ver la escalera donde yo estuviera, porque lo que yo me acuerdo era que yo estaba embarazada de ella, y yo tenía que coger los exámenes, y después hacer la tesis, y fue algo como tan grande, porque era, ahí fue donde yo, y todavía, o sea, cuando hice mi especialidad, yo siempre buscaba una biblioteca que fuera como un lugar de que fuera mi zen, fuera mi lugar de yo desarrollarme, y esa universidad, la biblioteca de la UNFO fue donde yo viví. Sí, esa fue mi vida, yo viví, desayunaba, comía y cenaba, yo le decía a ella que yo venía en la mañana, a las seis de la mañana, y yo no me iba hasta la noche, yo nunca, nunca de que me fui a mi casa por ver, porque tampoco ese tiempo teníamos como la, podíamos, ¿verdad? Mucho, y yo con ella embarazada también, yo me quedaba el diente, y el ver la misma escalera que yo me acuerdo cuando yo bajaba llorando, a veces yo entre mis oídos y llorando así sola, y cuando vi esa escalera, uy, me dio como esa emoción tan grande, de que ahí te quedó como quien dice, todo comenzó. Podemos decir que valió la pena, este esfuerzo. Muchísimo, de verdad que sí. Doctora, y otra pregunta, ¿en qué momento usted decide ir a los Estados Unidos después de usted acabar su carrera de medicina en la UNFO? Cuando acabé, lo muy bonito fue que, como ya yo venía con mi mentalidad de que yo sabía que yo tenía que volver a hacer, la especialidad allá, pero lo que me ayudó mucho, bastante, fue los compañeros míos, todos teníamos como en el grado, en el equipo mío, todos teníamos como esa visión de que íbamos a hacer la especialidad afuera, no todos, pero una gran mayoría, y entonces eso, como que cuando tú te juntas con personas y positivas, como que te refuerza más todavía tu deseo, y entonces yo sabía que desde que yo terminé, y una de las razones también que yo vine aquí fue por eso también, porque yo sabía que yo quería irme, y quería estar en un lugar donde me preparara para ir allá. Entonces, una vez terminamos, y ya tenían dos niños pequeños, o mi niña, y después tuve mi niño, yo pensé primero ser mamá, porque sabía lo que yo quería hacer, yo quería hacer medicina de emergencia, cuidado intensivo, y sabía que cuando yo me entrara a la especialidad, era una especialidad muy competente, muy fuerte, y yo tenía que dedicarme, de dar mi corazón para poder entrar, y más en Estados Unidos. Entonces decidí ser mamá por un tiempo, hasta que ellos crecieran, como tres añitos, cuatro, tres y cinco, y entonces ya cuando ya yo me dio el momento que decía, ok, ya sí me los puedo llevar, y podemos hacer el sacrificio que yo iba a hacer, de dejarlos, porque había que dejarlos a ellos, para poder hacer la especialidad, entonces ya ahí yo decidí irme. Pero primero pensé en ser madre y esposa, y en tener que hacer mi familia con valores, y con fuerza, antes de hacer la especialidad. Doctora, entonces ustedes, esposa, madre, doctora, líder de comunidad, filántropa, empresaria, mujer latina, mujer dominicana, ¿qué más es la doctora Núñez? Y mujer poderosa. Y mujer poderosa. Soy, yo siempre digo, hija de Copa de Dios. Amén. Así sea siempre. Sí, con todo, todo, siempre se le he puesto la mano de Dios, o sea, muy creyente, y todo lo he hecho, lo he hecho ahí en esa base, y lo he criado a ellos también así. O sea, todo ha sido con mucho esfuerzo, pero siempre poniéndose en las manos de, rezando, oramos esta mañana antes de venir, oramos todos los días, todos los días, en el carro, en la casa, o sea, muy creyente, y poniendo todo a la voluntad del Señor. Que no es fácil, ¿verdad? No es fácil hacer todas las cosas que uno hace, pero si uno lo tiene a Él, uno puede, tenemos que tener visión, claro, tienes que tener visión y no darte por vencido. Pero todo te lo da el Señor. Ajá. Doctora, otra pregunta, ¿cuál fue el proceso de usted? Queremos que usted nos cuente cuál es el proceso que se sigue en los Estados Unidos para que un médico pueda revalidar de manera, no detallada, pero sí en resumen, porque sentimos que usted es una inspiración para los estudiantes que están hoy en día siguiendo la carrera, y que ellos vean que pueden llegar como llegó a usted. Sí, el proceso para mí, como le dije, el estar aquí en la UNFU fue para mí el paso más grande para poder yo ir al Estados Unidos, porque fue donde conseguí todos mis compañeros, donde hablábamos, donde siempre había una que otra clase al final de que nos guiaban para eso. O sea, aquí yo encontré la guía bastante buena, aparte de eso, mis compañeros. Pero tienen que ir cuando, siempre le digo que desde aquí se preparen para allá. O sea, tienen que comenzar ya su último año, comenzar a preparar todo lo que es, buscar dónde van a coger los exámenes, cuáles son los exámenes, porque siempre cambia que sea un poquito, que sea un poquito, que sea el examen práctico, cosas así. O sea, que prepararse y tener la meta de que van a durar un año más extra preparados para ese examen. O sea, el examen no se coge de una vez, eso tiene que tenerlo claro. O sea, que tiene que mentalmente prepararse de que ese año va a ser un año de mucho esfuerzo, coger todos los exámenes que tienen que coger. Después que cojan el examen, deben de, entonces, comenzar a someter, tener los papeles para comenzar el proceso de la especialidad, ¿verdad? Entonces, para eso, allá eres latino. Es lo primero, ¿verdad? Somos latinos, somos muy buenos, porque ya nosotros somos muy trabajadores y nos estamos abriendo ya los caminos. O sea, que todos nosotros que hemos estado allá, ya le hemos comenzado a abrir la puerta a demás latinos porque le hemos demostrado a Estados Unidos, a otros países de Europa, que somos muy buenos. Excelente. No nos podemos minimizar. A veces uno se quiere minimizar porque todavía no sabemos el idioma o somos de otro país y es muy difícil tú llegar a otro país y ver a ese americano que se mueve de una manera muy segura, que sabe lo que está diciendo, la forma que lo está diciendo, pero hay cosas que nosotros tenemos que, como nos entrenaron aquí, cuando fuimos a hacer todas las rotaciones al Robert Reed, cuando fuimos al Gautier, a todos los lugares que te enseñan a tú tener que pensar clínicamente y tienes eso en tu dato, si dentro de ti dices, esto es una meningitis, esto es eso, y no necesitas tantas cosas como allá, que tienes que probarlo, que tienes que hacer una punción lumbar, que tienes que hacer muchas cosas para poder probarlo. Entonces, cuando te das cuenta de eso, de que tú tienes un valor diferente, igual, pero diferente que los que están allá, comienzas a valorar y dicen, pero a ti yo también soy un valor, yo soy bastante importante y entonces eso te abre la puerta para tú perder el miedo y hacer lo que tienes que hacer allá. Cuando, después que pase lo de los exámenes, entonces, porque tienes que dedicarte todo ese tiempo, entonces comienza a abrirte las puertas. Como que puedes hacer, puedes tocarle las puertas a varios de los latinos que estamos allá o otros que no son latinos en sus clínicas. Pueden servir de asistente a los médicos. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que tienen sus clínicas privadas allá también somos profesores en la universidad y en el hospital, como es el caso mío. Entonces, y pertenecemos a comités de admisión, pertenecemos a las personas que son los que deciden quiénes van a entrar. Aparte que tú hagas el match, pero si tú no tienes, si ni siquiera llegas a la entrevista, no te van a poner en el match para la presidencia. Así es. Entonces, por lo menos uno le abre la puerta a los latinos y uno le da a demostrar de ellos. O sea, ellos tienen esa puertecita para poder entrar y demostrar quiénes son. Pero deberían de ir en lo que le llega el match, aprovechar el tiempo y entonces aprender el sistema de allá. Ir a las clínicas, utilizar el récord electrónico médico, hacer cómo se hacen las entrevistas, los pacientes, qué pruebas se piden, qué pruebas no se piden. Cosas así, ya que cuando tú vas a la entrevista y cuando hables con la persona, ya ya van a darse cuenta que tú tienes otro nivel. Que tú viste aquí a aprovechar el tiempo. Entonces, eso ayuda bastante. Correcto. O sea, que ese es el proceso de que... Yo sabes que una de las cosas que más me alegra de trabajar en la UNFU es que las autoridades siempre están dispuestas a innovar, a mejorar. Y parte de lo que estamos haciendo bajo la dirección de nuestro señor rector, el arquitecto Miguel Fiallo Calderón, y de las demás autoridades que también son egresados de la UNFU, como el doctor William Duque, que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, nuestra directora de la Escuela de Medicina, la doctora Claudia Scharf, también es egresada de nuestra universidad, lo cual nos llena de mucho orgullo. Ellos ahora mismo estamos en un proceso de agregar o implementar dentro de la misma carrera la preparación para que esos estudiantes ya vayan preparándose para que cuando llegue el momento puedan tomar los exámenes y salir exitosamente. Y eso es parte de lo que estamos haciendo y parte del acercamiento que queríamos tener con usted era para que usted guiara a sus estudiantes en cierta forma, porque entiendo que usted, con la fundación que tiene Niños de la Caridad, que es una fundación súper valiosa y que también nos llena de mucho orgullo que un egresado tome esas iniciativas para ayudar a su comunidad. No solamente trabajar y ganar, sino también dar, que eso es muy importante. Y yo quería aprovechar la oportunidad que usted nos contara cómo inicia esa fundación tan linda que usted maneja en Nueva York, que se llama Niños de la Caridad. Sí, gracias, gracias por todo eso. Sí, comienza justamente con mis hijos, ayudándolos a ellos a entrar a la universidad y ver qué tan difícil es el proceso allá. O sea, a veces tienes el dinero y a veces es tan difícil entrar. El proceso es sumamente largo, se dura meses. La aplicación son más de 120 páginas. Es un proceso larguísimo y muy tedioso. Y yo me acuerdo hacerlo con mi hija, hacerlo con mi hijo, y yo estaba estresada totalmente. Yo decía, ¿cómo va a ser que esto sea tan difícil? Y las reuniones que hay que tener, las entrevistas, o sea, el proceso es sumamente largo. Entonces, cuando yo terminé el proceso con mi hija, decidí investigar en dónde yo estoy, en el Bronx, en mi clínica, en la clínica que tenemos, investigar con los jóvenes que tenemos, qué cantidad de niños estaban entrando a la universidad, o sea, cómo están ellos haciendo, porque para mí fue tan difícil, cómo un padre coge, yo amanecí en la noche con ellos. ¿Y usted un padre que sabía inglés? Que por lo menos se ve inglés, por lo menos. Porque ella tenía la parte de los conocimientos. Sí, entonces, imagínese a esos papás que no saben inglés, ¿cómo ellos lo hacían? Y nos dimos cuenta que muy pocos niños entran. Termina inclusive el bachiller allá. Y no se diga que la universidad, 18% entran a la universidad, que es sumamente bajo comparado con un nivel medio, que es parte del 75, 80% de los jóvenes, y todos latinos. Entonces decidimos, nosotros, coger un cohort, un grupo de 40 jóvenes de la clínica, en el basement, en la parte de abajo de la clínica, y nos juntábamos con mi hija y compañeros de la universidad, preparamos un proceso de ayudarlos a entrar a la universidad, y pudimos entrar 12 este año, 12 jóvenes. Estábamos felices, mucha gente muy contenta, pero nos sentimos como derrotadas, porque no pudimos entrar a todos, no entendíamos por qué. Entonces investigamos un poco más, y vimos que los papás no sabían inglés. O sea, buscamos de los que no entraron qué fue la razón, cuál fue ahí. Los padres no sabían inglés, no estaban muy engaged, no estaban muy relacionados con los jóvenes. Y a los jóvenes le faltaban créditos. O sea, había una serie de procesos de que no se estaban haciendo. Entonces decidimos coger un paso atrás para analizar todo, y hacer un paso atrás, y crear este programa que duró para crear como seis meses. El currículum completo, lo hicimos completamente del programa Leadership. Se llamaba, latinos se llama, bueno, se comenzó todo como latinos destinados a triunfar. Así es que se llama el programa cuando comenzó. Así es que se llama. Y tenemos una conferencia anual, ya llevamos cinco conferencias. No es porque tenemos cinco años, sino que la primera conferencia fue tan exitosa que Univision se enteró, y me pidió que si podían hacer otra conmigo. Entonces nos sponsorearon a todas las demás. Inclusive Telemundo se acercó a mí después como por la cuarta, y Univision se dio cuenta, y entonces ellos la señalaron como una conferencia de Univision. Entonces ellos, la última que hicimos, había como 200 jóvenes inscritos, y fueron 308. Tuvimos que cambiar de una aula, de una salón de conferencia grandísima, a otra mucho más grande, porque no dábamos abasto. O sea, se cambió ese día, y ahí llevamos a muchos líderes latinos, y logramos conseguir a Legantina Zen, que es una modelo grandísima, que trabaja con Ricky Martin. Conseguimos, o sea, muchísimas personalidades increíbles, jóvenes líderes, y ahí lo que enseñamos a los jóvenes latinos, de que ese latino que está ahí, es un joven igual que tú. Son latinos, nos parecemos, y ellos han llegado, y cómo llegaron. O sea, y le damos la oportunidad de que hagan preguntas y respuestas. Y hacemos tres o cuatro paneles de discusión, de la salud, de servicios primarios, como policías, Navy. Hacemos también, y tuvimos una de muy bonita, esa fue preciosa, entre el mismo grupo, panel de mujeres emprendedoras, latinas, business women, con negocios, y entre ellas había una dominicana, que vino ilegal, y trabajó en el salón, de salonista, y de ahí hizo su propio, ya tiene su propio salón. Pusimos a otra, que es la manager de McDonald's, de como siete, ocho, ella es la manager de siete, ocho McDonald's, que nada más encima de ella está el dueño, el jefe. Ella es dominicana. Y la otra persona, es una dominicana, que se hizo constructora general, y abrió su propio negocio de construcción, y es dominicana. Entonces, no solamente ayudó a los jóvenes, sino a los papás. Entonces, de las reuniones, los papás se estaban quejando, que por qué nada más los jóvenes. Entonces, comenzamos a incluir los papás también, y en esa estaban los papás, y fue una, o sea, fue increíble. Entonces, de esa, de esa, esa la hacemos todos los años. También hacemos una conferencia que se llama De Latinas a Latinas, donde ahí son nada más mujeres. Y, mujeres, y ahí también traemos a Denise Oyer, o sea, muchísimas presentadoras de televisión, la traemos ahí. Entonces, ellas hablan con ella, aprenden cómo fue que llegaron. Y de ahí, entonces, los jóvenes, que están en su programa, Latinos, los destinados a triunfar, decían, pero eso es un, 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 un nombre en español, lo queremos cambiar. Entonces, como ellos los empoderamos, aquellos a los cambios, creamos, o que ustedes liguen, y duramos una tarde entera con ellos ahí, poniéndolos nombres, hasta que salió Bronx Leaders of the Future, Los Líderes del Futuro del Bronx. Entonces, ese se llama el programa, finalmente se quedó así. Y de ahí salió, entonces, un, con la pandemia salió una entrevista que hice, y había algo bien difícil, durante esa pandemia estaba bastante difícil, y había, acabamos de abrir un, un centro, para hacer pruebas de PCR, y de rápida, de PCR. Y, en una entrevista que me estaban haciendo, vi una persona, un poquito agresiva, me acuerdo yo, pero yo me, no tuve la calma, en la entrevista, y a la persona le gustó la entrevista, en la televisión, y entonces me dijo que me quería poner un programa de televisión, y yo estaba sumamente, ocupada, y no podía ni pensar, con el comienzo de la pandemia. Claro. No podía pensar, estaba sumamente ocupada, sí, pero siguió insistiendo, insistiendo, entonces yo dije, mira, vamos a cogerlo, para entonces, ayudar a los niños. Y así le dije, bueno, yo se lo voy a, lo voy a coger, son tres programas que tenemos, inclusive, lo voy a coger, pero vamos a coger para los jóvenes, yo voy a salir 30 segundos, y la media hora es para ellos, y así le decimos, y ellos se encargan de hacer el programa de televisión, lo escriben, lo producen, hacen las cámaras, tenemos camarógrafos profesionales, de la compañía del canal de televisión, pero ya hacen, su programa se llama Leaders of the Future. Qué lindo. ¿Se imaginó la Denise Núñez de hace 25 años que iba a estar en esta posición de liderazgo y de generación de cambio? Yo no me imaginé esto, sí, tengo que decirle que sí, desde que yo vine aquí, y cuando me fui de aquí, me fui con una meta, y que era volver, la meta a mí era volver algún día, y hacer un cambio aquí. Yo sí, porque lo que más me hizo irme fue el sistema de salud, y la forma, cuando iba a Robert Cabral, todo eso, yo no soportaba el no poder ayudar. Entonces, eso sí me, siempre cuando me fui, yo sabía, o sea, ese era mi meta, el aprender, y ese volver a traer, inclusive cuando comencé la residencia, el primer año de vacaciones, me lo pasé un mes en el Arturo Grullón, durmiendo en el techo, sin caliente, sin nada, comía con los residentes, y yo estaba 24-7 en el Arturo Grullón, ese fue el primer año de residencia que vino, yo soy del Montefiore, pero vine con el equipo de Colombia Presbyteria, ahí, y me quedé, y ahí aprendí, enseñé cómo tratar, o sea, lo que yo, poco que yo estaba aprendiendo, yo lo traía aquí, todos los años sigue siendo lo mismo, y hasta la pandemia, que no pude volver hasta ahora, pero siempre, pensé que lo poco que yo, pudiera aprender, lo puedo desarrollar hacia los demás, porque si no, ¿para qué? ¿verdad? ¿para qué uno hace? O sea, claro, no sé, pero para mí es así, ¿me siento? Claro. Si me gusta inspirar, me gusta generar el cambio, enseñar, cambiar, que cambien, que cambien, que aprendan, uno aprende, uno aprende de todo el mundo, ¿verdad? Admirable doctor. Claro doctor, realmente estamos felices, de su trayectoria, usted es un gran ejemplo, para toda nuestra comunidad estudiantil, y por eso le reiteramos nuestro apoyo, que de ahora en adelante, todos los proyectos, que te vaya a realizar, en la República Dominicana, pues, UNFU también pueda participar, apoyándole. Muchísimas gracias, claro que sí, es un honor. También, manifestarle que nosotros, hoy en día tenemos más de 60 programas, a nivel de grado, posgrado, y educación continuada, que esa oferta académica, pues, está a su disposición, para que a través de la fundación, podamos informar a toda esa gran comunidad latina, que vive en Nueva York, y facilitarle ese proceso, de ingreso a la universidad, y también, de informarle que parte de esa, de ese primer año, que vamos a estar ofreciendo, se va a mantener en línea. Ya hemos iniciado el trabajo, para poder ofrecer, esa primera parte, sobre todo a la carrera de medicina, que los estudiantes puedan empezar, en sus países, y luego venir a concluir, aquí en la República Dominicana, los últimos cuatro años. Y esperamos trabajar con usted, con su hija Ana, que es un gran ser humano. Doctora, muchas gracias, por estas palabras, para con nosotros. Solamente nos queda decir, que es un orgullo, reiterarle, el gran orgullo, de que refleje, los valores, y la misión, de esta su alma mater. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Así es doctora, muchísimas gracias por su tiempo, cuente con nosotros siempre, y que esperamos que esta no sea, la última, sino la primera, de muchas visitas, porque su alma mater, está para apoyarla. Muchísimas gracias doctora. Y gracias a usted, por todo su apoyo, y por tantas cosas lindas, y tantos recuerdos. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.